Este domingo se llevó a cabo la novena jornada de la Liga Tlaxcalteca de Basquetbol sobre Silla de Ruedas, en la que el municipio está representado por el equipo Magos de Tuxtepec. Lamentablemente, debido a la falta de apoyos por parte de las autoridades de otros estados, a esta jornada solo se presentaron los equipos de Tlaxcala y Jalapa, quienes marchan en los primeros lugares de la competencia, mientras que el equipo anfitrión ocupa la tercera posición. La presidenta del DIF, Zaydaide, Janjo Enríquez, fue quien dio la bienvenida a los equipos que participaron en esta novena jornada, además entregaron un reconocimiento a cada delegación y posteriormente la presidenta del DIF, la directora de la institución María del Socorro y Piña Aguilar, y la regidora de salud Teresa Lechuga Díaz, hicieron lanzamiento de tiros libres, con lo cual se dio por inaugurada la competencia. A este evento no asistieron el director de deportes Jaime Pérez Méndez, ni el regidor de Educación, Cultura y Deportes Manuel Rodríguez Rodríguez, informó Jorge Acevedo.